Música La verdad que venimos, estamos intentando jugar partidos que nos exijan, que nos exijan, porque al final nos estamos preparando para nuestro campeonato liguero. Hemos jugado ya con los dos mejores equipos de Portugal y ahora venimos muy contentos y es un placer poder enfrentarnos a uno de los mejores equipos de Marruecos que sin duda nos pondrán a prueba para esa preparación de cara al campeonato liguero. ¿El pronóstico? Cuando son partidos tan igualados, donde tienen tanto nivel, aventurarnos en un pronóstico es difícil. Una cosa es lo que yo querría, evidentemente yo quiero ganar siempre, pero otra cosa al final es el medirnos y al final el campo lo va a dar. Ahora mismo, como ha dicho antes mi compañero de Sporting Club, es un fútbol muy similar y va a estar muy igualado. Creo que el partido de mañana va a estar muy disputado, porque el fútbol marroquí es muy guerrero y siempre entiendo que jugando en casa tengan muchas ganas de dar un buen espectáculo a la afición. Espero que venga mucha gente y que puedan divertirse. Estamos muy felices de lo que hemos realizado. Primero, estamos actualmente jugando en título de Marruecos. Así, donde llegamos con la chuta del風 y vamos al Salvador. Tenemos que veres que es una habitación de entreten applicants, como la fú происxión de la fúbia, que estén con la fúbia y las competencias de la fúbia de los 3 grandes. Que se encuentre con el club de la fúbia de los 4 grandes. en el bologna. Entonces, sabemos que ellos son campeones de la CUP. Entonces, alhamdulillah, se metió esta reunión después del viaje que hemos hecho en el HB. Y esto es dentro de la edad de la experiencia de la formación. Y justamente el partido que nos vamos a jugar en Abjigo con el Estado, como el gobierno, la Comunidad de la CUP. Es justamente para el lanzamiento de la Comunidad y el comienzo de la Comunidad y el comienzo de la Comunidad y el comienzo de la Comunidad para que nos estemos en el sistema de la CUP.